Y alguien recibió hoy el mejor de los regalos. ¿Cómo recibiste esta noticia? ¿Cuándo la recibiste? Hace pocos momentos. Igual creo que lo más importante en este momento es luchar por la libertad de los que quedan allá adentro. Sin duda, esta es la imagen del día. Es el joven estudiante John Álvarez saliendo de la prisión, viendo la luz del sol después de 115 días privado de la libertad. Su pareja, Eleín Echarri, fue la primera en fundirse en un abrazo de libertad. Importante mencionar que la gestión de la liberación la hizo el profesor Víctor Rago Albujas, rector de la Universidad Central de Venezuela. Las autoridades de la Universidad Central estuvieron implicadas en la liberación, en la escarcelación. importante decir esto, excarcelación, porque no conocemos las condiciones en que ha sido liberado este joven de 24 años, que fue asociado al caso de los seis sindicalistas detenidos por conspiración, por asociación para delinquir y por todos esos delitos que el régimen venezolano se inventa para detener a la gente. Un momento que merece una pausa. Verlo con detenimiento. El abrazo de John Álvarez con su padre, quien junto a la mamá del joven estudiante, lucharon incansablemente exigiendo la liberación del hijo. Lucharon incansablemente exigiendo la liberación del hijo. ¿Qué pasa si el hijo se tiene? Con suficionado. El padre es un hijo que había salido de libertad hace unos días. ¿Qué pasa? El padre es un hijo que había salido de libertad hace unos días. El hijo de yo... ¿Qué pasa si el hijo se dio igual que a yo? Sí. Mira, mira, mira. Así que el hijo estáisito de la... ¿Qué pasa si el hijo se dio? ¿Vente, mira, mira, mira? Decía un poeta venezolano, Andrés Celoy Blanco, que cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo. ¿Cómo no emocionarse con el abrazo de este padre con el hijo Quien por 115 días estuvo detenido Privado de libertad sin razón Absoluta, torturado Recibió tantos golpes Este joven que perdió la visión de un ojo John Álvarez fue escarcelado el día de hoy Después de 115 días como les he dicho La mediación de las autoridades de la Universidad Central Habrían logrado que se tomara esta medida Que permite a este joven estudiante pasar las navidades en casa y no en prisión Luis Alejandro Laya en Caracas tiene la información Estuvo allí, nos avisó a media mañana Nos dijo que posiblemente iban a liberar a John Álvarez Y desde ese momento se fue hasta allá E hicieron guardia hasta que finalmente salió Luis, buena tarde para ti Hola, muy buena tarde, Dania Para ti también y para todos quienes sintonizan esta obra en ETN 24 Efectivamente nos enteramos de la posibilidad de que esto se concretara el día de hoy Allá estuvimos esperando, fueron varias horas de espera No sentía en el lugar obviamente la atención de los padres Esperando, esperando el momento en el que su hijo A quien ya habían podido ver por las rejas pasar Hacia algunas oficinas Porque se veía desde donde estábamos Hacia la parte de adentro, hacia la parte interna Pues nos señalaban Estamos esperando que salgan Estamos esperando poder verlo Había estado desde temprano El rector de la Universidad Central de Venezuela Víctor Rago En compañía de otros profesores Entre ellos el decano de Derecho Juan Carlos Apitz Pudieron conversar con el estudiante Pudieron conversar con la fiscalía que lleva el caso Se enteraron por supuesto De esta decisión De que si iba a salir Y pues ahí se estuvo esperando Hasta que por fin esto se concretó La verdad es que fue un momento muy emotivo Ustedes pudieron ver en esas imágenes Bueno, al papá, a la mamá A la pareja de John Álvarez también En el momento fue una excarcelación Porque hay que llamarlo así Excarcelación Muy esperada en estos días Luego de conocerse esas excarcelaciones Del pasado miércoles Pues los padres de John Álvarez Estuvieron esperándolo por mucho Pero vamos a escuchar Al propio John Álvarez Al salir de esta prisión Lo que nos señalaba Su principal deseo es que salgan El resto de los presos políticos Escuchémoslo Bueno, yo creo que En principio Eso es lo más importante Es lo que mi pensado Más allá de celebrar la Navidad Tengo que realizarme Los exámenes de salud necesarios Igual como yo Quedan muchos presos políticos Que necesitan atención médica Y eso es lo más importante Es mi deseo real de Navidad Más allá de la libertad La verdad no sé Si es una medida Si es una libertad No tengo idea De cómo De cómo se logró esto Sin embargo agradezco Profundamente A las autoridades De la universidad A los compañeros Y a todas las organizaciones Nacionales e internacionales Que han estado pendientes De mí Y de todos los presos políticos Que aún quedan Priados de libertad Sus padres Bueno, le doy gracias Bueno, le doy gracias a Le doy gracias a A rector Fue una pieza fundamental Fue una persona Que desde el primer momento Le creí Mi hijo siempre estuvo en casa Mi hijo siempre estuvo en casa Su cuerpo estaba aquí Pero su mente y su alma Estaba con nosotros En la iglesia Orando En la casa En todos los lugares John estaba con nosotros No tenemos un adorno En la casa Pero así tenía Jesús Su pesebre Por lo que pudimos conocer Quizás Esta Excarcelación Y decía antes Y voy a explicarlo En este instante Por qué se debe decir Excarcelación Es porque No se conoce A ciencia cierta Las medidas Bajo las cuales Él saldría En A la calle En esta Cierta libertad Y es que nos explicaban En el lugar Que aparentemente Tendría medidas De prohibición De salida del país Y de presentación Ante el tribunal Aunque se desconoce A ciencia cierta Cuáles serían Específicamente Estas medidas Lo cierto Es que La importancia Que tuvo La mediación De parte De las autoridades De la Universidad Central De Venezuela Habría sido Según nos explicaban Sus propios familiares Importantísimas Lo que habría llevado A que se concretara Esta excarcelación El día de hoy Nosotros pudimos conversar Con el rector De esa casa de estudio Víctor Rago Quien estuvo en el lugar Y su espera Durante todas las horas Que se demoraron En que saliera John Álvarez Y él estuvo ahí Recibiéndolo Y por supuesto Señalándonos La importancia De llegar a dialogar A negociar Con algunas autoridades Nacionales Para que se concretara Esta medida Escuchemos El diálogo Aquí lo fundamental Es el diálogo La posibilidad De que los interlocutores Se sienten A conversar Y alcancen Acuerdos Razonables Contra Los que sostienen Que no hay que Que no hay que Que no hay que buscar La interlocución Nosotros decimos Sí, hay que buscarla Porque el diálogo Siempre es positivo Y finalmente Ha prevalecido El sentido común La sensatez El sentido humanitario Y se ha conseguido La liberación De John Para que se Para que se restituya A su actividad fundamental Que es la de ser estudiante De la Universidad Central De Venezuela También pudimos conversar Con el doctor Juan Carlos Apich Él es ex magistrado Es abogado Y además es Becano De la Facultad de Derecho De la Universidad Central De Venezuela Estuvo involucrado En esta negociación En esta mediación Para lograr Que saliera El estudiante John Álvarez Y él justamente Nos hacía Esta precisión Sobre la importancia De llamarlo Descarcelación Él nos decía Que hay algunas medidas Bajo las cuales Estuviera sometido El estudiante Escuchemos Bueno Lo que nos ha informado El fiscal Del Ministerio Público Que está aquí Materializando La libertad De John Álvarez Es que sale Bajo régimen De presentación De manera quincenal Y con provisión De salida Del país Nosotros vamos A seguir luchando Por la libertad Plena De John Álvarez Quiero además Decirles Que esto es El producto De la constancia Esto es producto Del diálogo Nosotros creemos Que el diálogo Es también Una herramienta De acción política Y aquí estamos Viendo los frutos De ese diálogo También Señalaban Los familiares De John Álvarez Y el propio John Álvarez Que lo primero Que tendrá que hacer Ahora es someterse A exámenes médicos Y tratar de buscar Un tratamiento A las afecciones Que le han quedado Aseguraban Pues Que lo que más Le preocupa Evidentemente Es la situación Con su ojo izquierdo Él nos señalaba Incluso Nos ponía el ejemplo De que ayer Intentaba leer Un libro Y solamente Pudo leer Un par de páginas Porque le generaba Mucho dolor En la vista Recordemos Que tiene pérdida Parcial De grado importante En la visión Del ojo izquierdo Además de dolor Y molestias También tendría Algunas otras Complicaciones Que tendrán que ser Atendidas ahora Y que además Lo que sí ha señalado Él es que además De que va a buscar Atención médica Va a intentar Seguir luchando De alguna manera Porque salgan El resto De los presos Políticos Seguraba El propio John Y su familia Que no deseaban Esta situación Para absolutamente Nadie Que iban a Pues a convertirse En una voz Para tratar De conseguir La liberación Del resto De los presos Políticos En Venezuela En Venezuela Recordemos Que quedan Más de 260 Presos Políticos En la actualidad En el país Es la información Que nosotros tenemos Desde acá Desde Caracas Vuelvo contigo Dani Al estudio Que tengas Feliz tarde Gracias Luis Gracias por la información Por lo menos Algo que celebrar En relación A los presos Políticos En Venezuela En Venezuela